Los cabos a la carta, los cabos a la carta, con Armando Figaredo y su equipo de colaboradores, las noticias como son, los cabos a la carta, comenzamos. Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes con el alma en un en un hilo, diría yo, y que en la red del fútbol el día de hoy, todos pues emocionados, ahí estamos al pendiente, seguramente usted lo sabe mejor que yo, porque está frente a la pantalla siguiendo al tri, al partido de México contra Arabia Saudita, pues van dos cero, vamos dos cero, así es que emocionados, aquí los mantendremos al pendiente, y al tanto, ya metió un gol a Arabia Saudita, se acabó para México, vamos de regreso. Bueno, pues, nos permitieron que subiera la adrenalina, ¿No es así, Nancy? Nancy, muy buenas tardes, desde la ciudad de México, donde bueno, ahí en el en la revolución, y en en el monumento a la revolución, y en todas partes, están montadas las pantallas en la gran ciudad, con todo mundo echándole porras al al tri, pues bueno, viene la etapa de la aceptación y la desilusión, pero ya sabíamos que era una, un reto fuerte, ¿Verdad Nancy? ¿Cómo estás? Hola, Magdalena, muy bien, gracias, saludándote con mucho gusto, saludando a todos nuestros amigos que nos ven y nos escuchan por medio de nuestras redes sociales, los Cabos a la Carta y Cabovisión Noticias, ya saben, arroba, es nuestras dos páginas, los Cabos a la Carta y arroba Cabovisión Noticias en Facebook, donde estamos completamente en vivo, y también, por supuesto, en el 96.3, y sí, sí, de verdad, Magdalena, caótico, bueno, no tanto, porque la ciudad ahorita está dormida, que creo que es lo mejor. Aquí también, ¿Eh? Acá también. No hay ni un alma. ¿Cuál tráfico, verdad? Pues sí, pero bueno, pues ni modo, ya al ratito tendremos también a Javier Mazoy, que nos va a platicar todos los pormenores de este importante partido, el primer, el primer tiempo sin nada, y el segundo tiempo se puede poner toda la acción, Magdalena. Pero, ¿Sabes qué impresionante? Hay mucha gente que no estuvo al pendiente del partido, pues, porque realmente tiene que trabajar así, aunque en las oficinas, hubo quien en sus celulares, en las pantallas, pues, te digo, le nace uno, lo patriota, ya cuando oyes que hay posibilidades, ¿Verdad? Pero lo que más me gustó de este partido es que a tal distancia, con tanta emoción, los que asistieron al estadio, cantando cielito lindo, oiga usted, qué cosa más bonita. Yo creo que eso fue parte también que, de lo que motivó, en gran parte motivó a los jugadores a dar todo y que subiera también el estado anímico del juego porque, pues, fue muy emocionante, el segundo tiempo entraron con todo, yo no sé qué les dieron, pero la verdad es que fue un gol tras otro gol y no se cansaron de intentarlo. Pero hay numeralias muy interesantes que ya platicaremos después con Javier Mazoy, que él sí sabe de fútbol, yo nada más cuando juega el tri, le pongo un ratito de atención, pero, pero sí hay datos muy importantes, oiga, desde lo, desde hace quince años, hay son, ha habido quince mundiales, y siete de ellos, México, ha podido pasar a la siguiente ronda, y pues esta vez nos quedamos emocionados, así es que, pues, ya está usted en familia, está con los amigos, se quebró la semana, ¿qué le digo? Oye, Marta Elena, y ¿sabes quién también nos acompaña? Ya lo tenemos también aquí en la línea, a Armando Figaredo, que ya nos está acompañando. Bienvenido, Armando, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues, igual que. Hola, pues, igual que todos ustedes, y pues, lamentablemente esa patídica y horrible frase de que jugamos como nunca, y perdimos como siempre, carajo, o sea. Faltó el tiritititito, por un tiritititito, hombre. O sea, la verdad que, pues, sí nos sentimos orgullosos de cómo jugaron, pero la suerte no estuvo con nosotros. Y tampoco el árbitro, te voy a decir, o la pipa, como tú quieras decir, pero bueno, desde aquí, mi abrazo, cariñoso, afectuoso, a todos los que te hacen el favor de escucharnos, yo estoy abordando un avión, salgo fuera de los cabos, pero estaremos en contacto, y pues, mucho ánimo, ni modo, ánimo, la vida sigue, la vida sigue, y hay que ver lo bueno, lo bueno de de todo esto que nos debe dejar, que es la pasión por el fútbol, la emoción que nos brindaron, la alegría de la ilusión, de que estuvimos a punto, y pues, ni modo de seguir, así es la vida, mi querida Magdalena Anánchez. ¿Sabes qué maravilla, Armando? Yo sé que estás por armar, por abordar el avión, pero la maravilla que hace el fútbol, que nos unió, todo lo que nos ha dividido últimamente con cuestiones políticas y partidos políticos, y si tú eres. Tienes toda la razón. Y esta, este día, hoy, inició el partido de México contra Arabia Saudita, y éramos uno. Ojalá que siga esa misma emoción, que somos uno, y que podemos convivir, y que podemos compartir, y todo mundo rezándole a su santo, eso sí sacó todo mundo sus tarjetitas, este, estábamos unidos. Y tienes razón en esto, esto es lo que nos deja, ¿no? Hay que ver las adversidades, hay que tomar lo positivo, y lo positivo es lo que creo que, a pesar de, de, pues, la mala suerte, o los malos lados, que podemos llamarle, a esta situación, hay que ver lo positivo, que nos mantuvo todos juntos, unidos. Ahora sí que, no, que lo diga, ¿no? Sairos, sí, si nosotros, Sairos, no, sí, si nosotros, todos, lo que nos vive, ahora que nos unió, y ojalá esto sea para él en el futuro, y es todo lo que pueda compartir hoy, y bueno, este es un programa interesante, pues sí, no se vayan, tenemos el reportaje de Parle Contenta, por las cosas que se espera, tenemos algo de danza, muchas cosas, muchas cosas, sí, que desde aquí les mando un abrazo muy cariñoso a todo el público, y a a ustedes, por supuesto, y a nosotros estamos en el espacio. Pues muy bien, muy buen viaje, Armando, no te preocupes, aquí te cuidamos el changarro. Gracias, cuídense, cuídense mucho. Gracias por la confianza, buen viaje. Nancy, tenemos las breves, ¿no? Claro que sí, completamente en vivo, vamos a comentar, empiezo, Magdalena, con, pues, con la información nacional, resulta que el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues, ya informó que sí va a enviar la terna para designar a los comisionados de la Comisión Federal de Competencia Económica, conocida como COFESE, como, bueno, ya le había sido ordenado por el Poder Judicial, sin embargo, bueno, el presidente dijo que este organismo sirve a los intereses del neoliberalismo, dejando fuera los intereses de las empresas públicas, esta es una de las razones por las que el presidente había tardado o entregó esta terna en la fecha límite, pues, ya estas propuestas van a ser entregadas al Senado de la República para determinar quiénes van a ser los tres comisionados que faltan de los siete de esta, de este organismo de la COFESE. Entre otras cosas, pues, también el INE, el Instituto Nacional Electoral, determinó aplicar sanciones a partidos políticos nacionales y locales, hasta por seiscientos setenta y tres millones de pesos, esto, pues, después de detectar algunas irregularidades en los gastos durante el ejercicio democrático de dos mil veintiuno, bueno, pues, el INE determinó aplicar sanciones a los partidos Morena, principalmente, que creo que es el que encabeza este, este, estos, pues, estas multas, el Partido del Trabajo, el PRI, el PAN, y el Partido Verde Ecologista de México, por algunas razones, ustedes recuerdan, esta campaña que se hizo también por medio de redes sociales, incluía personas famosas, personas del medio, exacto, entonces, bueno. Nadie se libra, nadie se libra. Nadie se libra. No, bueno, pues, tienen que pagar las multas, la cosa es que realmente cumplan con ellas. Así es, esto también es por egresos no comprobados, gasto signo objetivo partidista, y registro extemporáneo de operaciones durante el ejercicio de dos mil veintiuno, y por otro lado, bueno, buenas noticias, las podría ser de parte del Banco de México, que anticipó que para dos mil veintidós, el producto interno bruto mexicano crecerá al tres por ciento en un en su escenario trimestral, bueno, en este en este reporte trimestral que presenta el Banxico, de hecho, dijo que el índice que hay una nueva expectativa de crecimiento para dos mil veintitrés, con un índice del uno y dos punto seis por ciento frente al uno punto seis por ciento previsto en el en el informe trimestral pasado. Y bueno, buenas noticias también para para los cabos, porque durante la vigésima segunda sesión pública extraordinaria de Cabildo, de de municipio, ya se aprobó el punto de acuerdo que propuso el presidente Oscar Lex, que autoriza el programa de descuento en el pago del impuesto previal. Esto es aplicable para todos los contribuyentes que paguen los meses de enero, febrero, marzo, y abril de dos mil veintitrés. Esto se realiza, bueno, que paguen en una sola exhibición, Magdalena. Ajá. Además, también por anticipado de los seis bimestres del año dos mil veintitrés, también se autorizó la condonación de multas y recargos para la regularización de las obligaciones fiscales de los contribuyentes para el ejercicio fiscal, comprendido de enero a diciembre de dos mil veintitrés. Por otro lado, pues, el diputado Enrique Ríos, que es presidente de la Comisión de Asuntos Fiscales y Administrativos del Congreso de Baja California Sur, ya informó y confirmó que se plantea la modificación del impuesto sobre el hospedaje. Recuerdas que en en emisiones pasadas, pues, hemos platicado que se puede crecer hasta el cuatro por ciento, destinando tres, tres por ciento de este a la promoción turística, y el uno por ciento a obras de infraestructura. Todavía lo está contemplando el Congreso del Estado, para poder ser aplicable, pues, platicar también con los empresarios y con todos los organismos que conforman este impuesto. Y para finalizar, pues, la Secretaría del Medio Ambiente y los recursos y recursos naturales, José Marnat ya aprobó el proyecto dos playas, este conjunto que se va a construir en Migriño, en Cabo San Lucas, que tiene una inversión inicial aproximada de quince millones de pesos, y que tiene una, pues, ya ya está aprobado, más bien la aprobación de la manifestación de impacto ambiental, y se va a realizar, fíjate, Magdalena, la construcción de complejos hoteleros, viviendas, clubes, un club de playa, vialidades que van a conectar con esta, con este complejo, con este desarrollo, y aparte, pues, va a contar con su planta desalinizadora, de hecho, en un inicio se va a contar con con abastecimiento de agua potable por medio de pipas, pero se plantea que después logre abastecerse este, con este sistema. Noventa y ocho hectáreas de extensión. Así es. Ahora imagínate. Es un nuevo pueblo, una nueva, una nueva, pues, una nueva ciudad, imagínate la densidad de población, pues, es un desarrollo bastante grande, es, es un, es una pueblito, un pueblito bien pensado probablemente, pero, pero que necesita agua, luz, este, híjole, estamos creciendo muy rápido. Así, hoy hablaremos precisamente, tendremos más tarde una entrevista, hablaremos de turismo, ¿no? ¿No? ¿No se pudo concertar? No te escucho, te perdimos el audio, Nancy, te perdimos el audio, estuvimos tratando de concertar una entrevista hoy para hablar de los resultados que tuvo el año sobre turismo, y bueno, lo que está creciendo, lo que está por venir, y la demanda de servicios, y bla, 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 pero ya hablaremos de eso más tarde. Nancy, perdimos tu audio. Ya me escucha. Ya, ahora sí. Ya. Ahora sí. Y te comentaba Magdalena, ayer precisamente hablábamos de de este crecimiento que tenemos ya, la derrama económica, y el crecimiento que tenemos en cuestión de turismo, estamos esperando esta entrevista para saber cómo cierra el dos mil veintitrés, en adelante la tendremos, claro que. Con Lizy Orsi. Con Lizy Orsi, exacto, este, pero quería sacar a colación antes de irnos al al corte, Magdalena, una denuncia, o no sé si sea una o varias denuncias que nos han llegado al WhatsApp de Cabo Visión, y de los cabos a la carta, que no ha llegado agua, o lleva la colonia Agua Clara, veintidós días sin agua potable, ahorita que estábamos hablando de este tema, veintidós días, y nos denuncian que hay colonias en Cabo San Lucas que han tenido agua potable dos tandeos seguidos, y que como es posible, entonces, pues, nos solicitan por medio de nosotras, pues, esa atención por parte de el OMSAPAS para que pueda ser abastecida veintidós días. Bueno, imagínate, y y también lunes y martes estuvo sin operar la desaladora de Cabo San Lucas, porque, ok, estuvo en mantenimiento, pero, pero, y ¿dónde bañamos a los niños? Bueno, las manos, sobre todo en los rebrotes de COVID-19, Marta la ciencia. Sigue, sigue el COVID, siguen los datos, eh, tenemos pocos casos, creo que son como diecisiete, sin mal noten, son ocho. Cincuenta y tres. Tenemos cincuenta y tres, perdón. Tendida. ya todos hemos aflojado realmente las normas de higiene pero hombre vamos a hacer una pausa y a ver si podemos levantarnos un poquito el ánimo después de la pérdida del partido ¿te parece bien así? vamos a hacer una pausa y agradecer a nuestros amabilísimos patrocinadores y usted acompáñenos que ya regresamos en un momentito un breve corte y regresamos a los cabos a la carta en un instante regresamos con más de Cabo Mil Radio siempre contigo ¿problemas con plagas? no espere más, en Máxima Fumigaciones tenemos la solución, con más de veinte años de experiencia, tratamientos contra termitas llámenos al teléfono seis veinticuatro catorce seis cero dos noventa y cuatro celular seis veinticuatro catorce siete cero ocho doce, Máxima Fumigaciones compañía registrada ante la Secretaría de Salud es tiempo de vivir momentos que te aceleren el pulso, emocionate estrenando un Fiat Pulse con nuestras ofertas del buen mes, llévatelo desde tres mil ochocientos pesos al mes o con una tasa desde nueve punto setenta y cinco por ciento Fiat, sé único visita tu distribuidor Fiat Chrysler Cap veintinueve punto nueve por ciento informativo, vigencia del primero al treinta de noviembre de dos mil veintidós consulta Fiat punto com punto MX con más de quince años como líderes en el mercado en Baja Wines contamos con la mejor y más amplia selección de vinos mexicanos y americanos con las marcas más reconocidas a nivel internacional contamos también con capacitación para el personal de servicio de nuestros clientes y la mejor relación calidad precio en cada uno de nuestros vinos exclusivos Baja Wines más que grandes vinos grandes experiencias raticida gasolina ácido sulfúrico amoníaco acetona no importa que droga química te metas todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes la sangre de las drogas nos mancha a todos mejor métete esto en la cabeza si te drogas te dañas si necesitas ayuda llama a la línea de la vida ochocientos novecientos once dos mil para vivir feliz no necesitas meterte nada ser verde no es estar a la moda como muchos piensan hoy ser verde está siendo un estilo de vida para miles de personas porque a ti como a nosotros nos preocupa el cambio climático el cuidado del agua, de los bosques y el bienestar animal y aunque nos sigan criticando seguiremos trabajando porque hasta ahora el noventa por ciento de las propuestas medioambientales y por los animales son del verde es momento de gritar fuerte y con mucho orgullo yo quiero un México más verde partido verde de los cabos para el mundo noventa y seis punto tres en cabomil punto com punto MX encuéntranos en facebook como los cabos a la carta mucho más que comentar continuamos y ¡Suscríbete al canal! Desde hace algún tiempo hemos tocado y abordado el tema de los mares, de nuestros mares, y obviamente el mar de Cortés es de los más importantes por su gran biodiversidad, por sus ecosistemas, y pues recientemente realizamos un reportaje que se transmitió a través de Foro TV o N+, que es como se denomina ahora este noticiero, que es Foro TV, pero también el sistema N+, de Televisa anteriormente, y que pues muestra parte de lo que está sucediendo en nuestro maravilloso Golfo de California, en el mar de Cortés. Aquí tenemos testimonios de esta sobreexplotación pesquera, tanto en forma legal como ilegal. La ilegal obviamente no hay datos, pero es impactante en las poblaciones de flora y fauna. Y aquí le presentamos este reportaje, que lo puede ver en cabovisión.tv, ya está ahí. Y también se publicó tanto el sábado como el lunes a través de Foro TV de Julio Patán. Y aquí le presentamos, como le digo, este trabajo editado por Alan Cobos, realizado por su servidor, y con la colaboración de investigadores, de Mike McGettigan, quien siempre ha aportado mucho en Pro del Mar de Cortés, y ahora se están enfocando a un proyecto que pretende, pues, que los parques nacionales, sobre todo el Parque Nacional Marino de Espíritu Santo, el archipiélago de Espíritu Santo, que pues tiene una área de pesca, de no pesca, solo del 1%, es increíble, cuando mínimo en cualquier parte del mundo estos deben tener un 30%, entonces se busca que realmente se limite más del 90% la pesca comercial y no comercial, incluso hasta deportiva, alrededor del archipiélago de Revillajeo, y tratar de convertirlo en un cabopulmo más. Este es el trabajo, como le digo, gracias a mi compañero en edición, Alan Cobos, Eric Mesa y su servidor. Bordeado por los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa, el Golfo de California, Omar de Cortés, con sus más de 900 islas, islotes y promontorios, suma la mayor producción pesquera del país. La riqueza de su vida marina es extraordinaria, alberga entre 700 y 900 especies de peces, además que en sus aguas habita un tercio de los mamíferos marinos del planeta, como son ballenas azules, grises, corobadas, orcas, delfines, lobos y elefantes marinos, entre muchos otros ejemplares. Lamentablemente, en los últimos 30 años, su deterioro es notable debido a la sobreexplotación pesquera, así como cierto grado de contaminación por el crecimiento de las zonas urbanas costeras y la proliferación de desarrollos inmobiliarios turísticos de escasa o nula sustentabilidad ambiental. Otros factores son el cambio climático y la disminución de sus poblaciones en número y tallas de varios ejemplares. Empezamos a ver esa reducción de tallas principalmente. Esos grandes peces empiezan a ausentar y a tener tallas menores. Tan solo en Baja California Sur, de 2018 a 2020, se registró un 35% menos en su producción pesquera, por lo que se busca migrar a la acuacultura. Está ya la pesca comercial al límite, ya no hay posibilidad de dar más permisos comerciales, y por eso nuestro interés y nuestra política pública es precisamente migrar a la acuacultura, porque todas las especies ya están a tope. Otro de los factores de la sobreexplotación es la pesca ilegal, de la cual no existen datos precisos, a pesar de que en Baja California Sur se ha incrementado la inspección y vigilancia, que no es suficiente por la extensión de sus más de 2.200 kilómetros de litorales. Este año aumentamos el presupuesto a casi 22 millones de pesos, y llevamos hasta el día de hoy 683 recorridos de vigilancia por tierra y 571 recorridos por mar. Hemos levantado 58 actas junto con la buena pesca y retribuimos una cantidad de 117.141 kilogramos de producto marino que se obtuvo sin los permisos adecuados. Sin embargo, no es el caso en el resto de los parques nacionales marinos del Golfo de California. La mayoría de los parques del Golfo de California, Baja California Sur, Loreto, aquí en La Paz, en Cabo San Lucas, en muchos de los parques que existen en México, marinos, el 1% es el área de no pesca. Al menos se tiene que tener, cuando menos, la mínima es el 30% de un área de no pesca. Un ejemplo de sobreexplotación son las llamadas trampas para peces de escama que se quedan en los fondos marinos depredando peces de arrecife sin ningún control y supervisión desde 2014. Se estima que actualmente sobrepasan las 1.800, la mayoría sin permisos. La trampa, sí, en términos de manejo pesquero, sí debería de eliminarse como parte de actividad pesquera, así como la red en su momento, la red de encierro y todo eso, que se llevaba todo. Para 2018 había cerca de 1.300 trampas funcionando, al menos que se sabe que estaban funcionando con estos permisos, cuando en 2014 únicamente había 130 trampas o había permiso para 50 trampas. Tanto autoridades como investigadores y académicos, así como organizaciones no gubernamentales, coinciden en incrementar la inspección y vigilancia para evitar la depredación realizada por flotas y pescadores furtivos. Hashtag, los cabos a la carta. Cabo Mil, Cabo Mil Radio. Transmitimos con 15.000 watts de potencia. Desde Los Cabos, Baja California Sur, México. XHSJSFM, Cabo Mil Radio, 96.3. Siempre contigo. Desde 1996, J&J, la Casa del Habano, es la tienda oficial de habanos en Los Cabos, con la selección más grande de tabaco cubano en México. Somos la casa del famoso Big Papa, el mejor mojito del planeta. Disfruta de tu habano y destilado favorito en nuestro Cigar Lounge. Estamos ubicados en Calle Madero, en el centro de Cabo San Lucas. J&J, la Casa del Habano, en donde la vida es corta y el placer es para siempre. Recibe Cabovisión.tv diariamente sin costo. Suscríbete sin costo. Nomás una probadita para agarrar felicidad total. ¿Qué puede pasar? Puede pasar mucho. El fentanilo te engancha desde la primera vez. Esclaviza tu mente y tu cuerpo. No destruyas tu vida. El fentanilo mata. No te arriesgues. No vale la pena. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. En Interceramic, el gran final de la temporada se extiende. Y las ofertas continúan. Disfruta de tu mejor hogar durante todo el mes de noviembre. No te pierdas la oportunidad de renovar tus espacios con hasta 40% de descuento en pisos. Muebles de baño y cocina. Interceramic, simplemente lo mejor. Promoción válida al 30 de noviembre de 2022 en producto seleccionado. Válido hasta agotar existencias. Aplican restricciones. En la Cámara de Diputados, legislamos en beneficio de nuestro país. Acatamos la constitución política para construir leyes acordes a la realidad nacional. Las diputadas y los diputados trabajamos con respeto a la diversidad y el diálogo para el desarrollo de oportunidades en cada rincón del país. Porque México eres tú. Legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, legislatura de la paridad, la inclusión y la diversidad. Eso que sientes, eso que escuchas, es Cabo Mil Radio. Noventa y seis punto tres. Siempre contigo. La información más relevante en Los Cabos a la Carta. Continuamos. Me da muchísimo gusto saludar esta tarde a Fabiola García, sin duda una mujer que se ha preocupado por incentivar los valores artísticos en nuestra comunidad. Y quién mejor que ella para platicarnos de los resultados que tuvieron del festival reciente de artistas, que la verdad es admirable el trabajo que hacen. Explícanos un poquito más de qué sucedió tanto en Cabo San Lucas como en San José estos últimos días, porque no es fácil atraer la atención del público en la calle. Fabiola, buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Pues estamos muy contentos, muy cansados también, pero muy contentos. Porque, híjole, cada vez nos damos cuenta y creemos que más nos demuestra la comunidad que es necesario, es muy necesario hacer estas intervenciones artísticas. El festival fue creado en 2014 a partir del huracán Odil y surgió como una necesidad de trabajar en el tejido social. Creo que en Odil nos dimos cuenta todos que nadie conocía a sus vecinos. Fue súper evidente. Y también alguna vez, un poco antes de Odil, alguna vez caminando en la marina me preguntó un turista que dónde estaba la gente que vivía en Cabo. Y hoy se me rompió el corazón, ¿no? Así como de, ah, no habitamos nuestras calles, no habitamos nuestra ciudad, lo cual es completamente cierto. Y bueno, a partir de ahí, la primera idea del festival era llevar arte de calidad a comunidades vulnerables, o gente que no tiene acceso normalmente a. Y ahí nos dimos cuenta que teníamos que llevar también para los maestros, y también para los directores, y también para los papás, y también para distintos sectores. Porque si no, no era funcional. O sea, no puedes trabajar solo con niños, si el entorno no está conteniendo, apoyando estos trabajos, pues no va a haber un impacto real. Entonces, pues poco a poco se fue sumando, por ejemplo, la Universidad de UAPS, que tenemos el respaldo de la UAPS. Y desde hace, pues desde el tercer año, estamos trayendo contenido artístico para las universidades. Y, por ejemplo, este año algo muy bonito que pasó fue que vinieron de la Facultad de Artes Escénicas de Nuevo León estudiantes a crear con estudiantes de aquí una pieza sobre la empacadora de Cabo San Lucas. Ah, qué interesante. Sí, el año pasado. Eso es arraigo, Fabiola, eso es arraigo. Totalmente. El año pasado también se desarrolló un video muy lindo que se hizo sobre el Faro de Cabo San Lucas. De hecho, se hicieron dos productos hacia el Faro, con excelentes artistas a nivel nacional, Magdalena Martínez Franco, gente de la Compañía Nacional de Danza, que es maravilloso cómo han sido empáticos con este proyecto, y vienen a aportar a nuestra comunidad, sin pedir nada a cambio, ¿no? Porque aparte no nos cobran un peso, por ejemplo, gente como Yuval de la Compañía, que tuvimos la fortuna de tenerlo aquí, que estuvo dando unas clases para gente súper nueva en danza, pero él me decía, quiero un encuentro con niños, con gente... Real. Real, ¿no? Un mundo real, claro. El año pasado estuvo bailando en el mercado municipal, así entre los caldos, y es lo que hacemos, ¿no? O sea, llevar arte a estos lugares donde generalmente pues no sucede, y es la población que sale de trabajar muy temprano, y que regresa muy tarde a su casa, y que no tiene ni la costumbre, ni los medios, y a lo mejor ni el interés, vamos, ¿no? Por falta de... pues, no sé, de... pues, por falta de una cultura que lo... que lo impulse. Falta de interés en la cultura, más bien. Muchísimo. ¿No? A la gente no le importa, no se quiere involucrar, si está bonito, ah, está bien, si está feo, ni me gustaba, o sea, pero no se involucra muchas veces por el cansancio, bien lo dices, también hay un cansancio, un agotamiento mental, y no tiene tiempo, si no es la música que le gusta, no asiste, ¿no? Pero eso no quiere decir que no estén sensibles a, por ejemplo, este año creo que de los proyectos más bellos, bueno, tengo tres favoritos, el de la universidad, sin duda, el ver a universitarios de distintas, o sea, de artes escénicas de la facultad de Monterrey, que tienen otro ritmo de idea, con estudiantes de turismo alternativo de aquí, y fue de ustedes, así era de amarros, me llamo de decir nada, les pongo las condiciones. Fabiola, ¿pero cuántos jóvenes o cuánta gente está integrando ahorita este cuerpo de... ¿Mande? El proyecto está encabezado, digamos, somos tres personas, Malú Santana, Georgie Crilov, tu servidora, digamos que están acompañándonos siempre de forma muy fuerte, Winston, Winston Virgen y Nixania Barragán, de Salas de Lectura de Mananta e Isabela, Remigio Hernández del Coro Polifónico siempre está desde el año uno. Ah, no, qué bárbaros, genial. Y está Salvador Alvarado, de Cinecruz Cabos, también muy, como siempre, ahí en la parte de apoyar logística y creativamente. Durante la pandemia el doctor Félix Porras nos estuvo apoyando con toda la cuestión de protocolos sanitarios. Hay gente como, no sé, como Jaime Martínez de Bargo, que también siempre está... Vaya, están respaldados por una comunidad... Por una comunidad artística, que casualmente es la comunidad artística que hace trabajo comunitario siempre, no solamente durante Paracay, sino son proyectos que es lo que hacemos, o sea, fábula, danza, por supuesto, y proyectos como el Coro Polifónico, como la Mananta e Isabela, como Cinecruz, que todo el año están generando un tipo de iniciativas, ¿no? Estos tres días, pues, fueron la prueba de un éxito. Fueron diez días. O sea, de que la gente, perdón, diez días, que la gente está dispuesta a participar también, porque es un esfuerzo muy grande, y pues no tienen, o sea, no se paga por estar ahí, no se paga, ¿no? Mira, sí se paga, no, lo voy a decir, no se paga aquí, y eso me da mucha tristeza, ¿por qué? Sí, no, 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 pues no paga. Porque el recurso para operar fue gestionado por alguien de Puerto Vallarta, o sea, el festival lo pagó alguien de Puerto Vallarta, que cree que es necesario que suceda aquí. Qué maravilla. Sí hemos tenido apoyo en otras ocasiones, y por supuesto siempre, lo entiendo, pues. Pero hemos tenido de institutos, de unos, de otros, alguna vez el consejo, el CCC nos apoyó muy fuertemente en una ocasión, aunque sabemos que no es su área, pero son empáticos con el proyecto, ¿no? El Instituto de Cultura nos facilitó una pantalla y bocinas y sillas, y la gente que vino, vino con becas por parte del FONCA, y del FESC que hicimos la gestión, o con gestiones que hicimos directamente con sus instituciones en su lugar de origen. Cuba, por ejemplo, no nos cobra el impuesto por tener artistas cubanos acá, que todavía está un director de arte, tenemos todavía un taller de dirección de arte cinematográfico, el próximo fin de semana, con uno de los dos mejores directores de arte cinematográfico de Cuba, y está aquí todavía. Él impartió por cuarta vez un taller de dirección de arte para la gastronomía, para todos los estudiantes de la UAP, que ha sido todo un éxito a lo largo de cuatro años, y te decía que mis proyectos favoritos de este año fue algo que se llamó Cimientos, que fuimos a llevar de violonchelo y poesía para trabajadores de la construcción. ¡Ah, qué bonito! ¿Lo grabaron eso? Sí, sí, por ahí va a salir un documento. ¿Cuándo vamos a ver esa maravilla? Yo espero que en una semana, dos semanas, cuando mucho, pero fue precioso. ¿Cómo lo van a hacer llegar eso? ¿Cómo lo vamos a poder? Yo creo que lo vamos a compartir en alguna sesión pública, en alguna plaza o algo, y en redes. Hay ya mucho material del festival. Se ha proyectado en festivales, por ejemplo, en La Habana. Tenemos el respaldo también del Festival Arquitectura de Movimiento del Callejero de La Habana Vieja, que es un festival que tiene veinticinco años, que reúne a mil doscientos bailarines de veinte países. Maravilloso. Y bueno, con ellos trabajamos desde hace ocho, ¿no? Entonces, son como nuestros mentores, por llamarlo de alguna forma. Y tenemos, pues, la, no sé si es la suerte, la fortuna, de siempre contar con aliados maravillosos en la parte artística, el tener el respaldo de la Compañía Nacional, del director de la Compañía Nacional, que me dice, adelante va, es una maravilla para algo que nunca sucede con la compañía. Y aparte, lo que más me llama la atención, ahorita que nos estás platicando todas estas cosas, que se han realizado con tanto esfuerzo y que eso ha traído a gente cada vez más interesante, que lo va haciendo todavía más, se ha fortalecido, ¿no? Tanto la gente que tiene todo este talento, como los que administran, los que ejecutan, los que, ¿no?, aportan, todo. Pero lo que viene es muy interesante. Y me encanta la idea de que estén integrando ahora a los niños, a los pequeños, que se integren al teatro. Si bien no tenemos un teatro con techo, porque el que está en Cabo San Lucas está en Resgó, y el de San José, pues, está abandonado en media obra, pero tenemos un escenario en la plaza de San José del Cabo, que ya se ha usado incluso en varias ocasiones para presentar obras. El caso es de que no hay excusa para la expresión teatral, que culturalmente nos enriquece y también hace que los jóvenes accedan a la lectura, ¿no? Sí, para nosotros es muy, muy importante. Tenemos, creo que es el único festival, y lo puedo decir así, es el único festival con esas características que tiene todas las ramas artísticas, porque tenemos cine, teatro, danza, fotografía, presentaciones editoriales, video, tenemos gastronomía, y tenemos talleres, seminarios, se crean, se hacen producciones, y se hacen intercambios internacionales. Entonces, y todo sucede en Cabo, y todo sucede de una manera muy, creo que muy orgánica es la palabra, porque nunca fue como de que nos sentáramos así, vamos a hacer un festival, no, fueron, vamos descubriendo pequeños huecos y oportunidades para trabajar ahí, y si hay quien se sume, adelante, ¿no? Ah, qué maravilla. Entonces, pues todavía digamos que tenemos como remanente de este festival, que siempre sucede que la gente se queda y empiezan a emocionar, sí, a proponernos cosas. Oye, pero es que son nueve años, digo, también nueve años de estar haciendo, digo, pues ya le saben. Ahí vamos, ahí vamos, este, pues tenemos un taller de teatro para niños este sábado, es gratuito, esta sesión es con una compañía que se llama Moru Teatro, que ya está, sé que ya está aquí en Cabo San Lucas, bueno, San Juan del Cabo. En San José. En San José. Va a ser de doce a dos, y va a ser el sábado pasado, pero jugaba México, entonces decidimos cambiarlo. Qué bueno, qué bueno. Va a ser de doce a dos. ¿En dónde? En quinesis, en San José del Caguay. ¿Dónde queda? ¿Dónde queda? Por el centro de convenciones. Ah, ok. Es un gimnasio de gimnasia artística como muy grande, pero ahí hay dos espacios para danza y un espacio también alternativo, entonces ahí suceden otras cosas. Hay una sala de lectura también ahí, abierta al público todo el año, que forma parte del Programa Nacional de Salas de Lectura. Y hay libros maravillosos desde el principito hasta, no sé, el general no tiene quien escriba, o sea, hay todos los títulos. Eso es también importante, pues decir que estamos tratando siempre de tener, o de generar espacios donde la gente pueda ir de libre acceso. Claro. Para tener, pues, acceso. Eso no quiere decir que las cosas no cuestan. Claro. Tenemos que gestionar muchas cosas para poder hacer esto, pero también es muy importante que entendamos todos que el arte, pues, es una profesión y que tiene que ser remunerada, ¿no? ¿Te refieres a que va a tener un costo el taller de teatro? No, este taller está financiado, pero es importante que sepa eso. Oh, qué oportunidad. Es como de, ay, pues, es gratis, ¿no? Ay, ¿se nos cortó? Gratis. Nosotros logramos que tuviera salido. Aquí estoy. Aquí estoy. De repente te congelaste un segundo, fue tanta la felicidad. Y el de dirección de arte, digo, el de dirección de arte, ese sí tiene un costo, es una cuota realmente de reparación. Es que, ¿este es el taller de artes escénicas? No, hay un taller de dirección de arte cinematográfica. Ok. Con el director de arte Alexis Álvarez, él es cubano. Ok. Va a ser en el Cobach de Cabo San Lucas. Su sábado y domingo, de cuatro a seis de la tarde. Ok. Y el otro es el taller de teatro para niños. El de teatro para niños es aquí en San José del Cabo, el sábado de doce a dos. Gratuito. En Quinesis. Este es gratuito y se pueden registrar en tallerespalacalle.com. Palacalle. P-A-H. Palacalle. Palacalle. Con nombre del festival. Talleres Palacalle. O al seis veinticuatro, uno veintidós, treinta y dos al ocho. Sí, y si no, y si se le fue a usted el número, pues, chéquelo en Facebook, vuelva a ver el programa. Ahí tome nota. Pues, muchísimas gracias, nos ganó el tiempo, así como en el fútbol. Ay, qué tristeza, ¿verdad? Ahorita era una escuela y fue así, todos los niños se fueron arrastrando en la mochila. Ni metiendo gol ganábamos, qué pena. Pero bueno, vamos a hacer una pausa y a nosotros también se nos acabó el tiempo. Pero mire. Muchísimas gracias por el espacio. Encantado. Les voy a llegar al material próximamente. Prometido, ¿ah? Por supuesto. Ojalá que seamos primicia, ¿vale? Lo prometo, encantada de la vida. Hecho. Muchas gracias, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Nosotros nos vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Tu opinión cuenta. Escuchas los cabos a la carta. Escavo Mil Radio. Noventa y seis punto tres. Siempre contigo. ¿Sabes por qué es importante el tribunal electoral? Porque garantiza derechos políticos electorales de grupos vulnerables. Con la Defensoría Pública en el último año, trescientos setenta y seis personas tuvieron apoyo para la defensa de sus derechos y vamos por más al ampliarnos a más grupos vulnerables. Porque con nuestra Escuela Judicial Electoral, formamos y capacitamos a más de setenta y cinco mil personas. Y porque con el Servicio Civil de Carrera Administrativa, el ingreso y promoción del personal responde al mérito, desempeño y desarrollo profesional. Consulta el informe de labores en www.te.gov.mx. Tribunal Electoral. Protege tu voto, defiende tu elección. Romeo y Julieta. El lugar perfecto para pasar una velada romántica y relajante. Deleítate con su deliciosa comida italiana y música en vivo todos los días. Vale parking en la entrada. Reservas por Open Table o al catorce tres cero dos veinticinco. Lunes a sábado de cuatro a once de la noche. Y domingos de dos a diez de la noche. Romeo y Julieta. Un seminuevo certificado de Mercedes-Benz es máxima calidad y confianza. Mercedes-Benz Certified cuenta con un riguroso proceso de inspección de ciento cincuenta puntos para asegurarte que todos los componentes eléctricos y mecánicos de nuestros autos seminuevos cumplen y superan los estándares de calidad, confiabilidad, rendimiento y seguridad. Consulta especificaciones, términos y condiciones en nuestra página web o con tu distribuidor Mercedes-Benz Certified. Milagro Spa, un espacio especial para liberar estrés. Disfruta de nuestra alberca de hidroterapia techada con una espectacular vista al mar. Descubre nuestro paquete especial Hacienda Ritual Mexicano y Temazcal, un paquete exclusivo para familiares o amigos. Los milagros suceden en Vista Encantada Resort & Spa, carretera transpeninsular kilómetro siete punto tres, Punta Ballena. No te lo puedes perder. Lo que más te gusta escuchar todos los días. Cabo Mil Radio, noventa y seis. Punto tres. Siempre contigo. Encuéntranos en Facebook como Los Cabos a la Carta. Mucho más que comentar. Continuamos. ¡Gracias! 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 Siempre agradecida de que nos acompañe, de que continúe con nosotros en este... Ay, en esta media semana que realmente se quebró. Se quebró la semana. Javier Mazoy, bienvenido. Tú sí te partiste en dos porque estuviste viendo los dos partidos emocionantísimos, sacando numérica, ¿no? Ya te imagino, en tu oficina y toda la gente viendo el partido y demás, ¿no? Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues fíjate que sí, efectivamente, este... La verdad, México estuvo cerca, pero me parece que... Y el Polonia jugó muy feo al final. Digo, Argentina no arriesgaba y no tenía por qué, pero Polonia realmente jugó al resultado sin saber que México pudiese anotar. Pero realmente no es hoy, ¿no? El partido yo creo que lo importante fue entre Polonia. Salimos a defender y a no ganar. Porque Argentina estaba presupuestado que nos pudiera ganar. Pero, pues, ese partido hoy jugaron diferente. Si hubiesen jugado así contra Polonia, estoy seguro que México hubiera tenido un mejor resultado contra Polonia, ¿no? Sí, pero si no me han metido ningún gol en ningún otro partido, o sea... Pero fue parte de los planteamientos, ¿no? También en el primero no salieron a atacar. Este... Hay cosas extrañas ahí. Funes Mori, que tanto se habló de él, nunca lo metieron. Este... Yo creo que... Pues le puede servir, ojalá, al fútbol mexicano para que cambie ciertas cosas. Porque no son los jugadores, no es el técnico. Es todo un sistema que otros países, los mismos Estados Unidos, nos están ganando, ¿no? Estados Unidos está en segunda ronda. México no. Costa Rica, a pesar de su 7-0, puede. México no. Este... Entonces, pues, ahora sí que vamos a quedar igual que Dinamarca, como dijo nuestro presidente. Pero en el fútbol nada más, no en salud, ¿no? Porque estamos... ¿Qué será? ¿Qué le falta a nuestros jugadores? Que están como muy divas. ¿Se han olvidado de jugar el fútbol? Yo creo que se han olvidado de los jóvenes, es realmente una de las cosas. Pero en un sistema, Magdalena, que por ejemplo tienes una liga, que no hay descenso. Yo no conozco ninguna liga más que la americana, pero porque no tienen segunda división como tal. Pero una liga, ¿qué te premia? ¿Competir para no descender y 12 pasar? ¿Los que están abajo, en qué los premia? Si no pueden subir. No se esfuerzan los que están arriba, o sea, como para qué, ¿verdad? Es todo el dinero, ¿no? Es todo el negocio del fútbol. Y ojalá pudiera haber cambios, ¿no? Yo lo veo difícil, pero ojalá pudiera haber cambios. Y pues aquí no fue culpa ni de Martín, no, ni de... Es todo un sistema. Pero bueno, el Mundial sigue. A Polonia le toca a Francia. No creo que tengan nada que hacer con Francia a los polacos. Hoy a Australia fue la sorpresa. Deja fuera a Dinamarca, precisamente, que era uno de los favoritos, de los que decían que podía ser, pues, ahí el caballo negro. Queda fuera a Australia con un poco de fútbol, pero haciendo bien las cosas. Francia jugó con un equipo no el primero primero, pero, pues, bueno, ahí ya están México fuera. No estaba presupuestado, pero, pues, quedó fuera. Y ahora a ver qué equipo nos gusta, ¿no? Eso te iba a preguntar yo. Tú como gran aficionada... Normalmente Brasil, ¿no? Brasil es... Brasil, pues Brasil, cierto, cierto. Le tenemos mucho cariño, claro. Y yo creo que ahí hay dependiendo, ¿no? Está... A algunos les gusta Alemania, a otros les gusta España. A mí me gusta Uruguay, que también puede quedar fuera. Pero, ¿sabes qué sí perdió el Mundial? Perdió a todo un país de aficionados que sigue los partidos, que seguía los partidos de su equipo y que, pues, representa económicamente bastante para Catar. Y le estás diciendo algo bien interesante, Matanela, que hoy en el partido perdieron a dos, a México y a Arabia Saudita. Imagínate. Los árabes, después de ganarle a Argentina... A ver, se dice que mexicanos que ya no quisieron ir a ver este tercer partido, le vendieron los boletos a los árabes. Que no creían ni querían ir a ver este partido, ¿no? Entonces, Arabia Saudita, de repente, se convirtió en el país con más aficionados. Sí. Está junto. Y aparte... Pero, y aparte gente que gasta mucho, ¿no? Claro. Entonces, pues ahí se quedan... La verdad es que, pues, quedan los americanos, que tienen bastantes, ¿eh? Tenían más que México, gente que fue de Estados Unidos. Pues sí, pues también son más norteamericanos que mexicanos. Son trescientos y tantos millones de norteamericanos que pueden viajar, digo. Pero la afición mexicana con su folclor, con su carrito de tamales no sé qué, con las ridiculeces que le encanta hacer a los patriotas fuera del país, pues ese sabor a mundial, ¿qué crees? Bye. Se fue. Se acabó la fiesta. Siento que no va a hacer falta el aficionado mexicano en el mundial siquiera en la siguiente ronda. Se la pierden. Ni hablar. Sí, entonces, este, yo creo que, que de alguna forma u otra, pues es triste para México. Es el primer mundial desde el último de 94 en Estados Unidos. 94, estamos hablando de 26 más 22 años, son 48 años, que no... Ya estamos, ya estamos viejos, Magdalena, 48, todavía me acuerdo de ese mundial de Estados Unidos, ¿no? Desde esa época no habíamos quedado fuera en primera fase, ¿no? Qué pena. Qué pena. Qué pena. Qué nos pasa como país, hombre. Mira, a mí me da pena con los niños que estaban todos emocionados con sus camisetas verdes, este, viendo los partidos, gritando el gol, esperanzados. les estamos entregando un México que de repente los emocionamos y luego tómale la desilusión pero sabes que hay cosas padrísimas también digo yo ¿cuándo juega Brasil? por favor Brasil juega pasado mañana y pues le toca Brasil básicamente ya está calificado ¿y España? mañana juega contra Japón fíjate que ese grupo pues podría si Japón le ganara a España y Alemania ganara podría quedar fuera a España lo veo difícil mañana juegan Croacia, Bélgica muy buen partido Bélgica no ha sido lo que creían que era y juegan Canadá, Marruecos Canadá básicamente está afuera, Marruecos no de hecho le ganó a Bélgica entonces ese es uno y el otro es Japón-España y Costa Rica-Alemania Costa Rica a pesar de haber pedido 7-0 por España si por algo le pudiera ganar a Alemania imagínate pasaría y perdió 7-0 sin embargo le ganó a los japoneses entonces ahí Japón tiene 3 puntos Costa Rica tiene 3 puntos Alemania tiene 3 puntos y España tiene 4 puntos entonces ahí este pues pueden pasar varias cosas interesantísimo va a estar bueno pues yo le voy a Costa Rica fíjate y el viernes ya pues este serían Corea del Sur-Portugal gana Uruguay Serbia-Suiza y Camerún-Brasil y ya lo que tenemos es el sábado tenemos dos partidos que es Países Bajos o Holanda contra Estados Unidos y Argentina contra Australia si te fijas si México hubiese pasado en primer lugar pues le tocaría a Australia que a ver es un muy buen equipo pero no está tan complicado como a Francia que le toca a Colonia entonces Inglaterra-Senegal ya hay 4 partidos para sábado y domingo hay a quien irle hay a quien irle y mira para por qué insisto yo en que me gusta Costa Rica nosotros somos un país de 130 millones de habitantes imagínate el presupuesto que tiene nuestra selección y Costa Rica es un país de 5 millones de habitantes bueno ya está un igual que tiene 3 millones sus jugadores llegan al estadio a practicar en bicicleta o sea es increíble lo que gana un jugador en Costa Rica y lo que gana un jugador en México ese punto que acabas de tocar es muy importante lo que pasa es que Costa Rica y Uruguay por eso mismo exportan a los jóvenes y se van a jugar a Europa ¿por qué? porque no los venden muy caro y porque su fútbol no pagan millonadas aquí hay muchos jugadores que prefieren quedarse aquí que salir por lo que se les para porque es un negocio el fútbol pero pues tienen que cambiarlo porque el siguiente mundial si te recuerdas está entre México Estados Unidos y Canadá de alguna forma vamos a ser locales claro y tenemos que preparar bien ese mundial ¿no? porque algo habrá que hacer pero pues mientras tanto apaciguarnos en miércoles tómelo con apaciguarnos yo lo veía difícil sí pensé un momento en que podrían Argentina tuvo varias Argentina debió haber goleado 5-0 a Polonia se le fueron falló un penalti Messi es el segundo en el mundial y este y pues pero pues puso el otro pase y bueno ahí está Argentina una de las favoritas al principio se dudó mucho de ellos cuando perdió con Arabia pero pues ahora regresa a ser una de las favoritas bueno pues en esta realidad fantástica nos tenemos que despedir porque se nos acaba el tiempo al aire nos vemos mañana y muchísimas gracias por su atención Manuel Mazoy que gusto compartir contigo el día de hoy muchísimas gracias Nancy ya me llamaste como mi abuelo Manuel Mazoy perdón Javier estaba pensando en Nancy muchísimas gracias allá en cabina gracias por prestarnos su atención a usted y nos vemos mañana nos escuchamos nos vemos gracias Los Cabos a la Carta con Armando Figaredo y su equipo de colaboradores te esperamos de martes a viernes en punto de las 2 de la tarde Los Cabos a la Carta